Informe de prensa, bomberos voluntarios de la ciudad de Leones. Este fin de semana quedó oficialmente presentada ante la ciudad en una misa de bendición, la unidad número 1, que lleva el nombre del ex jefe comisario general Juan Carlos Petti Rodríguez. La misma cumplirá diferentes funciones en incendios y rescates como primera intervención. El vehículo es una Ford 4000 4x4 equipada con la más alta tecnología por la empresa Technic y Suples y entrará en funciones próximamente, brindando de esta forma una intervención en el servicio más eficiente, rápido y útil para toda la sociedad. Por último agradecemos a la ciudad de Leones Toda por su aporte continuo e ininterrumpido. Muchísimas gracias. El Intendente Municipal Escribano Edwin Riva y autoridades locales participaron de la gala para la elección de la reina de Montegüey. Lorena Boyano se consagró reina y representará la localidad en la vigésima fiesta nacional de la siembra directa. Sofía Pitti Nari fue elegida primera princesa, Anaí Fontana segunda princesa, Miss Simpatía Lucía Tarturisi y Miss Elegancia Antonella Amigone. El acontecimiento tuvo lugar en el Salón Polideportivo de San Martín de esa localidad.